Vamos a entrar en temas de deporte, señores. Te tengo una preguntita. Dime, Minaya. ¿Es posible que Otani sea el más valioso lo es? Ajá. ¿Y puede ser Sayon? ¿Cómo están los números? Hay un detalle. Él, con relación al picheo, ha tenido problemas con una ampolla y eso le ha dificultado. Eso no ha dejado como quiera que él, en su última salida, él logró ganar. Él tiene un récord de ganados y perdidos bueno, pero los que están compitiendo para el premio Sayon tienen un margen muy, muy grande frente a él. Eso nunca ha sucedido, Víctor. No, porque realmente él es un jugador de doble vía y esos tipos de jugadores no son tan comunes. El más extraordinario antes de él fue Beirut, pero con Beirut pasaba una cosa. Primero lanzó y después se convirtió en un jugador de posición. Otani hace las dos cosas al mismo tiempo. En un mismo juego, él lanza y también te coge turnos como jugador ofensivo y eso lo hace mucho más extraordinario. Es un hombre que se está hablando que la extensión del contrato va a rondar entre los 600 y los 700 millones de dólares. Siguiendo con el béisbol, vamos con la imagen de José Bautista. José Bautista, jugador dominicano que accionó en las grandes ligas y que tuvo, no, no tiene el nombre, va a ser de la báfaga. José Bautista, ah, bueno, de Toronto, sí. Decir que José Bautista, pues decidió ya colgar los Spikes y entonces el hombre, pues, llegó a un acuerdo con las Azulejos de Toronto para lograr, pues, tener la camiseta por un día. Eso se está estilando ya en estos tiempos, donde los jugadores lo que hacen es eso, acuerdan con la organización donde más se destacaron y entonces se ponen el uniforme por un día. Decir que en otros tópicos del béisbol de las grandes ligas, pues los Phillies doblegan a los nacionales de Washington con jorrones de Track Tournament, también de Castellanos y de Real Muto. Nick Castellanos, que se ha estado destacando después de la fecha de la pausa del Juego de Estrellas, o sea, la segunda mitad en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a entrar en fútbol. Hay mundial de fútbol femenino, sí, señor, y España venció a los Países Bajos, Holanda, en el mundial para acercarse a los cuartos de final. Y lo propio hizo también la selección sueca, que eliminó a Japón. Japón era el único equipo que tenía campeonato logrado que se mantenía en las eliminatorias ya de los octavos de finales, pero Suecia se encargó de llevársela por delante. También continuando con el fútbol, hablamos de Messi. Leo Messi, señores, ha entrado al equipo el Inter, sí, 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 y es la figura más preponderante en este momento allá en la Florida. Florida se conoce como la ciudad de los cantantes y actores y famosos latinos. Y ahora mismo Messi es la celebrity más importante y de quien más se habla. Siguiendo con el fútbol, para cerrar esa parte, en la Liga Dominicana del Fútbol, el Pantoja está buscando en el día de hoy su segundo triunfo en la Liguilla en una visita que le hace al equipo de Moca. Siguiendo con las noticias deportivas, el voleibol, las reinas del Caribe, que comenzaron muy bien en el Panamericano que se está celebrando en Puerto Rico y lograron, y lograron en el día de ayer una victoria cerrada ante Puerto Rico. Se sufrió para que pudieran ganar en ese partido de Copa Panamericana, pero hasta el momento están invictas. Le ganaron a Chile, luego a México y luego a las locales de Puerto Rico. Y es un evento donde tú ganas una serie, una ronda regular y luego vas a una ronda ya de eliminación, que es como si fueran unos play-offs. Vamos a ver si las chicas logran traer otra Copa más, porque hasta el momento es el equipo más dominante, es el equipo favorito y es el equipo a vencer.